Pero para mí lo importante que es estar en un centro de rehabilitación, yo creo que esto me ha devuelto la vida, ha reestructurado mi familia, que es algo importante, que es algo significativo para mí, el hecho de poder encontrar una esperanza de vida, un cambio de vida, porque a partir de que yo grito o estoy en los centros de rehabilitación, he tenido una vida diferente, he visto muchos cambios y no como la gente dice que el drogador comúnmente no cambia, al contrario yo creo que hay cambios grandes, hay cambios poderosos dentro de lo que he podido construir, yo voy a cumplir seis años en el programa de AA, pero ha sido genial todo lo que he podido encontrar, todos los amigos que he podido encontrar dentro de esto. Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso. La situación aquí es que cada que venimos se nos pide, deja tu oficio, deja tu número de teléfono y nosotros te marcamos, ¿no? Y nuestra inquietud es que, pues sí, dejamos nuestro número, dejamos el oficio, nos atienden personas que no nos deben de atender o que no es su jurisdicción el tema que venimos a tratar y ahora ya empezaron a clausurar los centros de rehabilitación, aún con todo y papeleo. Tenemos pruebas, tenemos los documentos, todos los centros de rehabilitación que permanecen o que están dentro de la Unión están regularizados. ¿Son cuántos? Son 40 los centros de rehabilitación. ¿De diferentes municipios? De diferentes municipios, Guanajuato, Romitas, Silao, todos los municipios del estado de Guanajuato. ¡El presidente, el presidente, el presidente, el presidente, el presidente, el presidente, señor gobernador, aquí nos quedamos, señor gobernador, aquí nos quedamos! ¡Fuerza Nacional, Fuerza Nacional, Fuerza Nacional, Fuerza Nacional, Fuerza Nacional! ¡Fuerza Nacional, Fuerza Nacional!